De nada le habría servido que las autoridades del Poder Judicial envíen a la cárcel a los padres de un regidor y candidato a la alcaldía de Chilca. Esta víctima del delito de contrabando dijo que esa sentencia le está trayendo más dolores de cabeza. Hemos confiado en la justicia, pero no sé de qué justicia se habla, ahorita las cosas se han empeorado. Nosotros como bien sabes, hemos perdido la casa y ahora tengo la mano de una resolución de ya prácticamente poder desopar las cosas. El préstamo que contrajo para adquirir el vehículo ilegal de sus ocasionales estafadores, al no haber sido devuelto a tiempo, se ha incrementado al punto que su vivienda ya fue rematado y no saben cómo enfrentar un eventual desalojo. Ese es el inicio de todo este problema, porque hemos comprado hipotecando la casa, ese vehículo, hemos dado a divisar y todo eso. Y ahora prácticamente hemos parido soga y cabra, como dice el dicho. No sé hasta qué punto va a llegar todo esto, porque ya prácticamente ha sido rematado la casa. Vicente Fernández afirma estar desilusionado de la administración de justicia, ya que aparentemente ganó un proceso, pero está a punto de perder su casa, que fue embargada y rematada, aún a sabiendas que el juicio estaba en giro. Se han apelado y las cosas hay que esperar y la justicia sigue de parte de los que tiene, no de los que necesita. Ahora, ¿cuál es la condición del vehículo por el cual usted cae embaucado lamentablemente en esta estafa? El vehículo, según las investigaciones, es un vehículo de ingreso ilícito, de contrabando. Y eso ha sido ya prácticamente ya, como las investigaciones, ha llegado a esa conclusión. Desesperado afirma que sobre su cadáver le retirarían de su casa. Le han dado un plazo de 10 días. En la actualidad, diseña estrategias para aferrarse al eventual desalojo. Nosotros como personas ya no es el mismo. Yo estaba siempre acostumbrado a tener un tipo de vida. Ahora tenemos que prácticamente vivir, como dice el dicho, mendigando. Porque prácticamente no tenemos nada, hemos quedado en nada.